Las autoridades federales detuvieron en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, al ex líder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde. Aquí toda la información. José Manuel Mireles Valverde, los 82 presuntos autodefensas detenidos en la tenencia de la Mira y Acalpica, pertenecientes al municipio de Lázaro Cárdenas, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Durante el operativo se decomisaron 68 armas, cartuchos y cargadores de diversos calibres y 20 vehículos. El ex vocero de las autodefensas de Michoacán rendirá su declaración preparatoria ante el Ministerio Público durante las próximas horas. Los 83 detenidos acusados por portación de arma de uso exclusivo del Ejército permanecen en la Procuraduría General de Justicia del Estado, instalaciones custodiadas por elementos de corporaciones policíacas federales y estatales, familiares de los detenidos, se trasladaron de Lázaro Cárdenas a la capital michoacana, en la espera de que se les comunique su situación jurídica. No nos da ninguna información y estamos muy preocupados porque no sabemos que se les va a dar a otros hijos. Informó Amanda Bautista Rodríguez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.